La verdad que fue hermosa, cambiamos la modalidad de organización, fue libre, la convocatoria fue libre, fue gratuita y la verdad que nos acompañaron muchos ciclistas, a pesar de que no hicimos mucha publicidad, simplemente la convocatoria por Facebook y bueno, se sumaron algo así como 150 bicicletas, así que estamos contentos, la verdad que lo disfrutamos, tuvimos todos los climas durante la pedaleada desde la mañana porque tuvimos lluvia, tuvimos viento, después estuvo nublado, después sol, así que contentos. ¿Llegaron antes? Sí, llegamos a las 17 horas en punto, medio lo que habíamos estimado, otros años pero siempre llegamos un poco más tarde y este año, bueno, pudimos cumplirlo de llegar a las 17 horas, así que contentos. ¿El recorrido cómo fue? El recorrido es el habitual, digamos Paraná, San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Echeverre, donde tuvimos una parada un poco más larga ahí, Villa Fontana, Tesano Pinto. Por Oro Verde esta vez solamente pasamos, porque el año pasado cambiamos la iglesia y fuimos al Perpetuo Socorro y la verdad que a mí me gustó mucho la iglesia y decidimos este año, en vez de solamente pasar por Oro Verde y hacer la última iglesia en Paraná, la del Perpetuo Socorro. ¿A qué hora salieron y desde dónde? Salimos de Catedral a las 8 de la mañana, 8 y cuarto más o menos, un poquito más de las 8 y regresamos ahora a las 17. ¿Y se fueron sumando en otros lugares? Sí, algunos sí, pero partimos, se sumaron en San Benito, también en Sauce Pinto y un señor que siempre lo hace de Aldea María Luisa, que a veces se vino hasta Paraná y bueno, ya cada vez está más grande, entonces esta vez le hizo un par de pueblos nomás. Así que Mario nos acompañó a tres pueblos. ¿Ciclistas nuevos? Sí, de Santa Fe, de Rosario, de Galvez, un grupo nuevo de Galvez. También, bueno, y gente que siempre nos acompaña de Sauce Pinto, de Paraná, de Buenos Aires. ¿Felices con la experiencia? Sí, la verdad que muy felices. Excelente, excelente, ya es la cuarta vez que participo en esta experiencia, este año como decía Lorena, fue gratuita, fue autoconvocada prácticamente, o sea, la gente se fue sumando y muy loable, o sea, muy bien organizado, muy profesionalmente organizado, siendo que fue hecha de manera artesanal y con ese saborcito de que cada uno tenía que traerse su comida, cada uno tenía que abastecerse de la bebida y todo y bueno, pero excelente, excelente organización. La verdad, para mí fue una experiencia muy, muy buena y ya lo hice el año pasado también.